Ay Rey por favor, ven y sal a mi boludo Tienes la cura de este amor A busque y a cabo para que tu vuelvas Una vez que estoy sufriendo eres muy dura esta prueba Ay un amor y muna aquí, dime que la hora te obvi Ay un amor y muna aquí, dime que la hora te obvi Tienes la receta, y la tabula se teca Para poner en marcha mi corazón No existe mi oficina, doctor que es mi espirina Para el dolor que siempre mi corazón Tienes la cura de este amor Tienes la cura de este amor